En Bogotá, miembros de la denominada Primera Línea convocaron a manifestaciones para pedir que sean liberados los jóvenes de este grupo. Luisa Barberi, buenas tardes. ¿En dónde se encuentra? Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo a esta hora desde la Universidad Nacional, uno de los puntos donde fueron convocadas estas manifestaciones. Al interior de la institución se encuentra cerca de 150 personas participando de una olla comunitaria y lo que nos han dicho es que esperan que lleguen más personas para iniciar una movilización hacia la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional ha dicho que cuenta con 1.100 hombres para acompañar esta jornada de protestas en la capital y también es muy importante recordar que los gestores de convivencia hacen compañía. Otro de los lugares donde se prevé se tengan movilizaciones hoy es el puente de Usme, conocido como el puente de la dignidad, la universidad pedagógica, la universidad distrital y la Fiscalía General de la Nación, como lo mencionaba.